Desde hace casi 10 años, el Día Mundial de la Juventud ha sido un día especial de ministerio que nos motiva a todos nosotros, pero especialmente a ustedes, jóvenes creativos y energéticos, para que sean el sermón. No solamente compartirán el sermón, sino que ustedes son el sermón de muchas formas. Este año se nos motiva a amar a los olvidados. Eso es exactamente lo que el Señor nos llama a hacer en Mateo 25, cuando nos cuenta la historia de las ovejas y los cabritos, buscar a aquellos que están enfermos o en prisión, hambrientos o sedientos. Y el Señor les dice a sus fieles siervos, En cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Saben, el Deseado de todas las gentes, ese libro increíble sobre la vida de Cristo, nos dice que el ministerio de elevar a la humanidad es tan importante que nuestro destino eterno está determinado por eso, por cómo tocamos a aquellos que están en necesidad. El 19 de marzo, tomemos tiempo en el Día Mundial de la Juventud de recordar a aquellos a quienes el mundo ha olvidado. Llevemos las cargas de otros, motivemos a quienes están quebrantados de corazón, compartamos el corazón de Jesús y la esperanza que tenemos en que Cristo viene muy, muy pronto. Ya sea que tú estés haciendo planes para servir en persona o por medio de medios virtuales creativos, espero que busques tu oportunidad para ayudar a otros y puedas participar en el involucramiento total de los miembros. Y que puedas hacer una gran diferencia para Jesús, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden que el Día Mundial de la Juventud, ustedes son parte de la proclamación final, porque Jesús viene muy, muy pronto. Maranata. 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 Maranata.